En la Ciudad de México continúa el arribo de peregrinos a la Basílica, Frenar Güelles, tú estás en el atrio, voy contigo. Querida Yoriria, buenas tardes. Cifra histórica en el atrio de la Basílica de Guadalupe. A esta hora las autoridades reportan 11.5 millones de fieles que han llegado para rendirse ante los pies de la Virgen Morena, la Virgen del Tepeyac. Entre ellos encontramos a menores de edad que observamos que llegaban también de rodillas. Platicamos con algunos de los fieles y esto fue lo que nos respondieron, esto fue lo que nos platicaron. Vamos a ver. ¿Por qué no hace? Por fe, por fe. Porque tengo mucha fe a la Virgen porque los favores que le he pedido, gracias a Dios, los ha conseguido. ¿Qué vas a pedir a la Virgen? Que tengamos dinero. Vengo a pagar una manda que le prometía a la Virgencita de Guadalupe de que si sacaba con bien a mi esposa y a mi hija, iba a venir de rodillas hasta asbantar. Es la voz de los fieles, querida Yuriria, que continúan arribando hasta el atrio guadalupano en medio de un dispositivo por aire y por tierra con más de 5.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Afortunadamente, hasta ahora, el saldo es blanco y se espera que el arribo de los fieles continúe hasta el próximo fin de semana para llegar a un total de 15 millones de fieles que habrán visitado a la Virgen del Tepeyac, a la Virgen de Guadalupe, querida Yuriria. Oye, mi querido Fren, pues la verdad es que es muy sorprendente porque el récord de visitas y peregrinaciones religiosas lo tiene la Meca hasta el momento con 13 millones de visitantes en una de sus celebraciones religiosas. Pues esta cifra no está lejos, ¿eh? No está lejos, querida Yuriria, y las autoridades están contemplando el arribo de 15 millones de fieles. Esto nos hace pensar que durante dos años de la pandemia que muchos dejaron de venir, esta vez vinieron a refrendar su fe ante los pies de la Virgen Morena, querida Yuriria. Así es, por supuesto, nuestros mejores deseos para que todo siga saliendo bien allá en la Basílica de Guadalupe, Fren, Arguelles, y que haya saldo blanco. Gracias. Estaremos al pendiente. Un fuerte abrazo y buena tarde.